¡Suscríbete al canal! No su cuidador. Anoche cuando salió, este Cristiano no sabía nada. ¿Quién salió anoche? ¿El señor Rafael salió anoche? Sí, el señor Rafael se fue con el auto, no sé, a pasear. No, entonces la señora Serena tenía razón. Fue él. ¿Pero qué pasó con Serena? Serena tuvo el bebé ya, Serena. ¿Ya? Sí, la señora Serena tuvo el bebé. ¿Pero quién es la señora Serena? Bueno, la señora Serena es la pareja del padre de mi hijo. Y también fue la pareja del señor Rafael. Ah, pero en esta casa. ¿En esta casa qué? No, yo en esta casa quedé todo en familia. Bueno, ¿sabés qué? Mejor yo me cambio y le llevo la medicación al señor Rafael. Explícale un poco a este chico, por favor. Bueno, gracias. ¿No querés que tomemos algo a solas y me explicas bien todo lo que tengo que saber? Es que yo ya no tengo más nada que explicar. Ah. No hay paz. En esta casa no hay paz, ¿no? Oiga. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Gracias. Si no tiene más nada que hacer, puede arreglar el parque. Y sobre todo, no meterse y no molestar al personal. Eso. Correcto, señora. Vaya nomás. Permiso. ¿Señora? Sí. Ay, querida, qué suerte que viniste tan rápido. ¿Qué salgo a tomar? Sí, le pedí un café. Ah, me parece muy bien. Vení, sentate. Vamos a sentarme. Ay, vos dirás que yo estoy totalmente loca, pero te juro que nunca estuve más fuerte en toda mi vida. A ver, la escucho. ¿Te acordás que hace un tiempo yo te pedí, hace poquito en realidad, te pedí que pasaras todas mis propiedades a nombre de Francisco y mía? Sí, faltó la firma de Francisco. Sí, por suerte, por suerte. Bueno, ahora te pido que justamente hagas lo contrario, que lo pases todo a nombre de Rafael. ¿A nombre de su hijo? Sí, lo más rápido posible. Sí, lo más rápido posible. Pero, señora Augusta, si acepta mi consejo profesional, no hace falta que haga eso, porque su hijo va a heredar todos sus bienes de cualquier manera. Sí, eso ya lo sé, querida. Sí, pero yo fui muy defraudada por Francisco. Y como todavía seguimos casados, yo tengo miedo que a mí el día de mañana me pase algo y de pronto reaparezca Francisco y pretenda quedarse con todo lo que le corresponde a mi hijo y a mi nieto. ¿Usted lo habló con Juan todo esto? Mira, querida, yo todavía estoy con mi cabeza muy bien y no necesito que Juan se entere de nada. Así que, bueno, ¿vos vas a ayudarme en esto o tengo que hablar con otro abogado? ¿Qué pasa? Ayer trataron de matar a la señora Serena en el hospital. No me digas. ¿Y cómo está? Fue usted, ¿no? ¿Lo hizo anoche cuando se escapó de la casona? No, no, yo no quiero matarla. ¿Ya lo intentó una vez? Bueno, sí, sí, porque yo estaba muy mal, pero era distinto. Yo la amo a Serena. ¿Cómo voy a querer matarla? Mirá, a pesar de todo el daño que ella me hizo, yo sigo amándola. Si le propuso casamiento a la colorada, ¿qué me dice? Eso es otra cosa. Eso no es otra cosa. Para mí no es otra cosa. Yo no voy a permitirle que siga lastimando a la señora Serena. Al menor rasguño, yo canto. Y canto todo. Y la verdad que me cayó como una patada al hígado ver a Eugenia besándose con Tolosa. Para mí no es para tanto. Para mí sí es para tanto. Bueno, Manu. Lo del viejo fue hace muy poco, José. Sí, pero cada uno tiene derecho a rehacer su vida. Y ella ya se había separado desde hacía tiempo con él. Sí, además Tolosa está hasta las manos con Eugenia. ¿Vos qué preferís? ¿Que ella esté en su casa depresiva, sola? Es la mamá de nuestro hermano. Tiene todo el derecho a rehacer su vida con otra persona que la ame. Sí, puede ser que tengas razón. A mí me parece que sí tengo razón. Estamos en una situación en que cada uno tiene que empezar a vivir el momento. El aquí, el ahora. De verdad que la vida es corta. ¡Va! La vida es corta, Manu. Sí. ¿Para la señorita Josefina Molina? ¿Soy yo? Ay, perdón. No tengo propina para darte. Perdón. Gracias. Gracias por haberte cruzado en mi camino el otro Molina. Ah, bueno. ¿Qué me perdí? No, no te perdiste de nada, pero... Creo que voy a seguir mi consejo. Vivir el momento. ¿No? No. No entiendo por qué te dijo algo así. No sé, pero ella quiere poner todo a nombre de tu papá para evitar problemas con Francisco. No, pero está mal. O sea, es muy apresurado. O sea, yo... No consultó nada conmigo. Perdón, perdón. Los escuché, hijo. Me parece una decisión inteligente. Ese hombre no es de confiar. No, 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 papá. Estás equivocado porque ella lo está haciendo por despecho. No, lo está haciendo para protegernos a vos y a mí. Mira, papá, ahora seguimos hablando. Pero para mí es muy apresurado todo esto. Hola, Tolosa. Sí, mire, tengo el dato que me pidió. Ese llamado provino de un campo en el interior de Buenos Aires. Está ubicado en el kilómetro 43 de la autopista a Luján. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Tolosa. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Yo le pedí a un policía conocido que... ...se podía rastrear la llamada que hizo Francisco acá. ¿Para seguir pendientes del viejo ese? Si lo mejor que nos puede pasar es que desaparezca para siempre. No es tan simple, papá. La policía dice que ese llamado lo hicieron desde tu campo. No, eso es un disparate. No, Luciana. ¿Vos te acordás que mi abuela se confundió al casero con... ...con el ladrón que vino acá? Que estuvo acá. Pero debemos pisar mismo. No hay más tiempo que perder. Papá, seguimos hablando en otro momento. Atendé. Atendé. Soy yo. Juan y su abogada están yendo para allá. Sacá a ese viejo de circulación. No sé, matalo, enterralo, pero sélo a tiempo. Hola. Llegó la música al lugar, espectacular. Perdona, ¿recibiste las flores? ¿Te gustaron? Sí, hermosas. Yo sabía, te juro que estaba re nervioso. No sabía, no sabía qué regalarte. Y bueno, primero pensé en una caja de bombones. Ah, bueno, eso no estaba mal tampoco. Sí, pero digo, tal vez no le gustan los dulces, entonces dije un peluche. No, no, no. Peluche no, prefiero los bombones. Bueno, y me decidí por las flores. Hermosas. ¿Te gustaron? Sí, yo no te regalé nada, perdón. ¿Cómo que no me regalaste nada? Miráme cómo estoy. ¿Te das cuenta de que cambiaste mi vida? Yo la verdad, Alex, que lo que quería decirte es que estoy en un momento donde necesito empezar a relajarme, necesito empezar a poder confiar, a olvidarme de, digamos, de todo. Y empezar de cero es, básicamente, y yo no quiero confundirte, confundirnos y... A ver, a ver, a ver. No sé si... No, 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 para un poquito, para. Me parece que vos no te acordás de lo que yo te dije la primera vez cuando te vi. No, sí. ¿El qué? Carpe diem. ¿Te acordás? Sí. O sea, viví el momento. Sí, 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 claro, claro, vivimos el momento. Entonces, repite conmigo. Viví el momento. Viví el momento. Repetílo otra vez. Viví el momento. Viví el momento. Permiso. Sí, sí, acá estoy. Ya te veo. Ay, no sabés cómo se quedó Rubencito mirando a la bebé. Está divino. Después viene a verte, ¿eh? ¿Para qué lo trajiste? Llévatelo de acá. Estoy harta de que la gente me venga a visitar. Sacalo de acá. Pero, Graciela, sos un témpano. Si necesito un trasplante de corazón, voy a pedir que me den el tuyo, nena, que está a cero kilómetros, sin usar. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vilá? Hace un rato la fui a ver. Me tuve que volver al cuarto, ¿no? No me quiero encariñar con esa nena. No la quiero ver. Ay, tranquilízate. Va a estar todo bien. ¿No lo entendés? No la quiero en mi vida. No quiero saber que existe. Te pido, por favor, que te la lleves. Llévatela y regalala. ¿Qué decís? ¿Estás loca? Por favor. No, es lo único que te pido. Si vos me haces ese favor, yo te juro, por Dios, que te cambió la vida para siempre. Haceme ese favor. Hola, venimos a ver a la guagua. Hola, le traje un osito. Papá, ¿dónde está? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Pasó algo? Mensaje de mierda. Entra cuando quiere. Encima no tengo crédito. ¿Y este cheto qué carajo quiere acá? Soy yo. Juan y su abogada están yendo para allá. Sacá a ese viejo de circulación. No sé, matalo, enterralo, pero sélo a tiempo. No sé, no sé, matalo. No sé, matalo. ¡Pasí! Siento, matalo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina